La vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mua Así hace el pato Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace miau Así hace el pato Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace miau Y hace miau Así hace la oveja Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace miau Así hace el caballo Lola La vaca Lola, la vaca Lola Y hace miau Cuac 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 Un pato se paseaba Cuac 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 Camina que camina Y hace miau Cuac 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 Canta el pato en la ciudad Cuac 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 Canta la ciudad Cuac 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 Y el pobre pato se asusto Uy que susto que se dio Cuac 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 Canta el pato en la ciudad Cuac 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 Canta la ciudad Cuac 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 Y vio un colectivo Repleto, repleto Y el pobre pato Quiso subir Sin boleto Cuac 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 Canta el pato en la ciudad Cuac 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 Canta la ciudad Y vio un obelisco Muy alto, muy alto Y el pobre pato Quiso subirse De un salto Cuac 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 Canta el pato en la ciudad Cuac 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 Canta la ciudad Un día muy cansado Un día muy cansado Llegó al jardín Y entonces el pato Se sintió muy feliz ¡Yupi! Cuac 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 Canta el pato en la ciudad Cuac 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 Canta la ciudad Cuac 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 Canta el pato en la ciudad Cuac 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 Canta el pato en la ciudad Cuac 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 Si usted quiere una instantánea Pero que sea espontánea Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Puede ser de pie o sentado Pies derechos o cruzados Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Lo importante es el peinado Pelo suelto o atado Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Con solo hacer clic Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Con solo hacer clic Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Con solo hacer clic Usted tendrá una instantánea de verdad Con solo hacer clic La papa frita La papa frita La papa frita Con un sombrero Con un sombrero Para bares con huevo Para bares con huevo Una batata Una batata Una batata Andaba en patas Andaba en patas Y que lo repita Y que lo repita La papa frita La papa frita Y que lo repita Y que lo repita La papa frita La papa frita Doblo coditos, doblos coditos Soy un pollito, soy un pollito Dando saltitos, dando saltitos Un conejito, un conejito Y que lo repita, que lo repita La papa frita, la papa frita Y que lo repita, que lo repita La papa frita, la papa frita Papa re que papa frita, re papa re frita, re papa re frita Oh yeah Ay que me siento, ay que me levanto Ay que me siento, aplaudo y salto Ay que me siento, ay que me levanto Giro y aplaudo otra vez Con una mano te saludo Con un pie, choco tu pie Muevo los hombros, salgo una mueca Y el juego empieza otra vez Ay que me siento, ay que me levanto Ay que me siento, aplaudo y salto Ay que me siento, ay que me levanto Giro y aplaudo otra vez Con una mano toco el piano Y con la mano y con la otra el cascabel Con todo el cuerpo voy en bici Y el juego empieza otra vez Ay que me siento, ay que me levanto Ay que me siento, aplaudo y salto Ay que me siento, ay que me levanto Giro y aplaudo otra vez Juego al ping pong con una mano Con la otra mano pinto la pared Con alegría grito ¡Gol! Y el juego empieza otra vez Ay que me siento, ay que me levanto Ay que me siento, aplaudo y salto Ay que me siento, ay que me levanto Giro y aplaudo otra vez Ay que me siento, ay que me levanto Ay que me siento, aplaudo y salto Ay que me siento, ay que me levanto Giro y aplaudo otra vez Ay que me siento, ay que me levanto Ay que me siento, aplaudo y salto Ay que me siento, ay que me levanto Y el juego termina esta vez ¡Chim pum! ¡Suscríbete! Yo puedo dar saltos Yo puedo dar saltos Yo puedo dar saltos Pero dar saltos así Yo puedo dar vueltas Yo puedo dar vueltas Yo puedo dar vueltas Yo puedo dar vueltas Pero dar vueltas así Yo puedo agacharme Yo puedo agacharme Yo puedo agacharme Pero al gacharme así Yo puedo ir ligero Yo puedo ir ligero Yo puedo ir ligero Pero ir ligero así Yo puedo hacer palmas Yo puedo hacer palmas Yo puedo hacer palmas Pero hacer palmas así Yo puedo saludarte Hola Yo puedo saludarte Hola Yo puedo saludarte Hola Pero saludarte así Hola 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 la Hola la 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 Hola hola Yo puedo hacer costillas Yo puedo hacer costillas Yo puedo hacer costillas Yo puedo hacer costillas Pero hacer costillas así Chiqui 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 ch Gracias por ver el video.